¡Bravo San Moreno! ¡Demuéstale! La de la de San Moreno sabe que la dice que hay la... ¡Bravo! ¡Bravo, Luzia! ¡Aquí se hace! Si esta noche resultara la reina de este estame, ¿qué significaría este triunfo para ti? ¿Y qué harías como reina? Primero, por tu pueblo y después, por tu gente calisciente. Muy buenas noches, Jalisco. Si yo fuera reina esta noche, al recibir participar en este concurso, me hice una meta. Después de recibirme de la universidad, yo quería conectarme con mi comunidad, especialmente mi comunidad vinigante. Mis metas se dan, y o por ahí se pueda trabajar con el... con la Federación Jalisco y el Tribunal de Moreno para formar una organización en la comunidad donde se puedan dar servicios a las personas, servicios como la educación. La educación es una arma muy poderosa que podemos utilizar. Es algo básico y así sabremos de nuestros derechos para que no tomen ventaja de nosotros. Muchas gracias. ¡Nibia! 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 ¡Arriba la voz! De Chapala, vamos a ver cuál es lo que está para él. ¿Dentro de nuestra cultura maliciente, viviendo en el extranjero, crees que se pierden valores morales y sobre todo crees que se pierde respeto y admiración hacia padres y abuelos? Claro que no. Creo que los valores morales no se pierden. Es independientemente entre nosotros mismos que se cambie nuestro carácter, como somos, hacia nuestros padres, hacia nuestra familia. Es entre nosotros salir adelante, respetarnos y amar a nuestra familia. Porque aún cuando no los tienes y los tienes perdidos, los quieres en tu familia. Así que el amor, la unión, que todo, que toda nuestra familia siempre esté unida. Porque la familia siempre viene primero. Gracias, Rafael. ¡Aplausos! ¡Gracias! Bueno, pues yo estoy totalmente en contra de la ley. Es injusta y alienta a la discriminación racial. Yo pienso que todos tenemos el derecho de vivir el sueño americano sin ninguna discriminación. Yo quisiera eliminar a ellos y educar a mi gente sobre sus derechos y hacerles saber que estoy presente y estamos presentes. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Entonces ya llegó algunas de ellas, ya contestó las preguntas. algunas de ellas no las asignadas que eso fue muy importante también, o sea que tomaron el sobre que no les correspondía y aún así contestaron muy bien y muchas gracias a las ocho candidatas así que por lo que no ven, les invito a que pasen a la luna y que hagan todo lo posible para que esta noche los ciudadanos los tomen en cuenta y voten por ustedes ¡Adelante! 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 ¡Gracias! Vamos a dar paso a la ley popular y el maestro Carlos Moreno en esta presentación de Estampas de Calismo.